El Pichichus 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 Y por el Pichichu, ¿te acordás el de su perijito? Pa, 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 Pichichus Yo soy más viejo, yo conozco Lashy Y RIN TIN TIN Eso eran perros de la TV Y me acuerdo que en el campo decían Ese hombre labura como un Pichichichus Y bueno, pero perros eran los de antes Que volvían a abrir la puerta al terri Al copito y se iban a dar la vuelta a la manzana Y volvían solos Hoy lo sacan a pasear en grupo Lo atan a todo, lo llevan a pasear al parque Lo llevan a pasar a la plaza Andan todo el día dando vueltas Y ver todos los perros de esas razas tan distintas juntitos Encontrás el gran danés con el pequinés Con el caniche Ahí está el perro cervecero ¿Cuál es ese? No, no, no digan nada Es el rottweiler Y van todos juntos Todos juntos Y no se muerden ni no se ladran Mirás un día los seres humanos pudieran mandar todos juntos Sin mordernos ni sin ladrarnos Y van todos orondos Y como de orondos Por los perros No, orondos, contentos, felices Con este señor que los lleva a todos lados Bueno, entonces comenzamos el programa con él Hagamos un campeonato A ver Yo digo los nombres de los de antes y usted me contesta con los nombres de los de ahora A ver si ya Pérese, voy despacito Batuque Eh, Brian Copico Eh, Kevin Piojoso Luna Sí Nada, que ve los nombres de los perros de antes con los de ahora Y acuérdese los perros que tenía usted en su casa hace 40 años atrás Usted le tiraba una mantita Y ahí dormían los pichichos Ahora no Tiene su cucha sanforizada con Sí Con luz interna Calefacción Hueso iluminado Qué bonito No, y la última me mató ¿Qué? Ahora tienen servicio de turismo a domicilio los pichichos Yo vi a una perra que andaba de turismo la otra vez No, no, no me cuente esa Tenemos una de servicio de turismo a domicilio ¿Sabe quién es? Este muchacho Que lo señaló el perro con el dedo así Es el paseador de perros Pero qué bien, bienvenido Le damos la bienvenida Muchísimas gracias Un placer tenerlo acá Muchas gracias Perdón, ¿cómo se nota que andan paseando los perros así en pantalón corto? Porque está colorado Un buen estado físico tenés que estar Sí, sí, sí Lo agarra el sol parejito Sí, señor ¿Cuál es la mayor cantidad de perros que llevaste un día? Que te acordé Y hay un grupo que paseo, somos casi 20 20 pichichos 20 pichichos ¿Y van todos por el mismo lado? Van todos derechitos ahí ¿De todos los tamaños? Ya está, de todas las razas, tamaños, callejeros, de todos Bueno, ¿cuál es el mayor inconveniente que tiene pasear una cantidad de perros? Lo que vos decís, ay no, hoy día no ¿Qué pasó? Contá, 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 contá Que haya una perra alzada ¿Entre el grupo o que cruce por ahí? Sí, sí, es lo peor que te puede pasar No, entre el grupo, entre el grupo No, por ahí, bueno, vos podés pilotearla, doblada, cambiar el camino, pero cuando la tenés ahí, se complica No, no Y los vagos se enardecen No hay manera de ir en dirección Sí Pero nadie le preguntó a la perra ¿Qué sensación te da? ¿Qué sensación te da? Hablábamos y decíamos, es como cuando se te rompe la dirección del auto, viste, no podés ir para donde vos querés Vos querés para allá y los perros van para otro lado Pero nadie le pregunta a las perras No, en esos casos hay que agarrar y decirle a la dueña, no, mire, vamos a tener que esperar a que se le pase Para que vuelva Para que vuelva Para que vuelva El tema popó pipí ¿Qué pasa cuando el popó pipí? ¿Por qué le preguntás así? Viste que andan los paseadores perros y anda la gente mirando, pues si ya está por así y el perrito y le hacen así con los dedos para ver si los perros no popían Bueno, pero en este caso sí, él tiene que ir A ver que vengan los perros y te hagan así cuando vos vas al baño Ahora, ahora está legislado eso, tiene que andar con qué? Eh, con bolsas, con bolsitas, con bolsitas, sí, sí Y si no, en otro de los casos, con acerrín, por si no está tan sólido de la junta No, no, no Le tirás acerrín y ahí le mandás la mano Claro Y estuvo con nosotros Guillermo Levis, que es paseador de perros Aplausos para él Y ya lo sabe Sí señor El trabajo es salud Y la sonrisa sana Entonces Los esperamos mañana Y ya lo sabe Y ya lo sabe Y ya lo sabe